Hola. Hola. Bueno, muy buenos días y bienvenidos al segundo día de la ACNIC 42, la ACNOC 2024, el evento que reúne a la comunidad de Internet de América Latina y Caribe. Yo soy María Gallo, integrante del equipo de la ACNIC y tengo el honor de ser la maestra de ceremonias hoy de mañana. Antes de dar comienzo a la ceremonia de apertura, me gustaría mostrar la agenda de la mañana. Vamos a empezar con primero la ceremonia, seguido de la ceremonia, el panel titulado Conectando a un país mediterráneo. Después tendremos una presentación sobre la protección de credenciales de acceso, que sería la segunda parte, dado que en el evento pasado tuvimos una presentación. Posteriormente habrá una charla sobre la conectividad satelital en la región de mano de Alejandro Escobar. En esta oportunidad también contaremos con un informe muy especial de la ASO Address Council. Generalmente no tenemos estas presentaciones en el espacio y la apertura, pero bueno, consideramos que era un momento relevante para traer un tema que van a escuchar posteriormente. Y bueno, para finalizar la mañana, una sesión muy esperada por toda la comunidad, el encuentro sobre liderazgo y transición en el ACNIC. Igualmente el resto de la jornada continuará con muchos otros contenidos por parte del ACNOC y bueno, otras actividades que pueden ver en la agenda. Antes de continuar, comentaré algunas de las pautas de evacuación de la sala plenaria. Bueno, en caso de emergencia les pedimos mantener la calma. Como pueden ver, en la sala toda la sala estaba equipada con salidas de emergencia y barras antipánico, las cuales son fácilmente identificables por las barras rojas. Y bueno, sí destacar que las salidas de emergencia preferentes se encuentran aquí a la mano derecha mía, que sería a su lado izquierdo. Recordarles que al igual que en todas las sesiones de la sala plenaria, tanto hoy como el resto de la semana, contamos con interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Los participantes remotos pueden encontrar el acceso a este servicio en una barra inferior de la plataforma Zoom. Y bueno, los que están aquí presentes pueden retirar los equipos de interpretación ahí a la entrada de la sala. Ahora sí, vamos a dar inicio a la apertura oficial del evento. Y para ello, invito a subir al estrado a Ariel Weger, presidente del directorio del ACNO, y Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNO. Adelante, por favor. Para empezar, le voy a dar la palabra a Ariel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos. Es un gran honor y un placer darles la bienvenida a la edición 2024 de nuestro evento LACNO. Este particularmente es el número 15. Empezamos hace bastante tiempo allá en Brasil. Y bueno, en conjunto con LACNI, que estamos hoy aquí en Asunción, en Paraguay. Y muy contentos de ver tanta gente, tantos amigos, tantos expertos, tantos innovadores, tantos entusiastas de las tecnologías que están comprometidos con construir un futuro conectado, sólido y accesible en América Latina y el Caribe. LACNO no es solamente un evento, es una comunidad dinámica y comprometida que enfrenta los desafíos de la conectividad con colaboración y visión de futuro. Este año nos vamos a reunir, nosotros LACNO, a lo largo de tres días durante los cinco días que dura este evento. Vamos a estar con agenda el martes por la tarde, el jueves por la mañana y por la tarde y el viernes durante las primeras horas de la mañana. Nuestra agenda va a reflejar temas críticos para nuestra región, donde hay algunos a los cuales venimos tratando desde siempre, como IPv6, y otros tales como redes comunitarias, ciberseguridad y tantos otros más. Va a ser un privilegio contar con conferencistas que realmente da gusto tener, gente de mucho renombre, como Silvia Hagen, como Jan Sors, que van a compartir con nosotros sus perspectivas de las tendencias actuales y todos sus conocimientos y van a poder permitir que todos nosotros podamos acercarnos a ellos y preguntarles, interactuar con ellos para poder hablar de lo que queramos. Además vamos a tener dos paneles especializados, uno sobre IPv6 y otro que se centrará en las redes comunitarias, permitiendo discusiones profundas sobre estas áreas clave. También vamos a contar con 18 presentaciones, de las cuales 15 de ellas fueron seleccionadas a partir del llamado de presentación de trabajo, mostrando el talento y el conocimiento de nuestra comunidad. Y tres presentaciones invitadas de especialistas destacados también, como Benoit Pless, Andrés Robachewski y nuestro queridísimo Carlos Martínez. Agradezco muy profundamente a todos los que han hecho posible este evento, a los patrocinadores, a los organizadores, a los voluntarios, a toda la gente que está aquí presente, a la gente que está presente desde sus casas remotamente, al directorio del ACNO y por supuesto a todo el público que participa desde siempre y que nos apoya de manera voluntaria en todas nuestras actividades. Como siempre hay que hacer una mención especial a nuestro comité de programa encabezado por nuestro queridísimo Jorge Villa, que junto a su equipo ha trabajado incansablemente para ofrecer una agenda que refleja los desafíos y las oportunidades de nuestra región. También queremos agradecer la presencia del Ministro Gustavo Villate, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, por su apoyo a este evento. Además, y como siempre, queremos agradecer el apoyo continuo del staff de LACNIC, representado por Oscar Robles, que ha sido un aliado clave en la realización de este evento y el fortalecimiento de la comunidad. También a nuestra manager, Lía Solís, y a un grupo muy grande de voluntarios. Somos casi 50 trabajando como voluntarios en nuestra organización. Y bueno, nada, invitarlos nuevamente a que participen, compartan ideas, aprendan, colaboren, aprovechen todas las oportunidades, dialoguen, charlen mucho. Y nada, a los asistentes presenciales, los esperamos en nuestro stand, y a los que estén conectados virtualmente en nuestro sitio web, www.lacnoc.org, y no mucho más. Estamos acá para ayudarlos en lo que podamos. Muchas gracias. Estimado Ariel, compañeros del directorio de LACNIC, también directivos de las organizaciones hermanas de Internet de Latinoamérica y el Caribe, miembros o representantes de los gobiernos y reguladores de la región, asociados de LACNIC y todos los participantes presenciales y remotos que nos acompañan en esta semana. Es realmente un honor darle la bienvenida a nuestro evento LACNIC 42 y LACNIC 2024. Es un evento muy especial porque tenemos un montón de novedades en nuestra región y va a ser un evento bastante interesante esta semana. También, antes de seguir, quiero agradecer de manera especial al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate, y que junto a su equipo de MITIC han permitido, han apoyado este evento y han permitido que este evento haya sido declarado interés tecnológico en Paraguay. Entonces, todo este apoyo ha sido bastante importante para que este evento tenga éxito. Igualmente, también quiero dar un saludo a los integrantes de LACNIC, de su comité de programa y su junta directiva, que trabajando juntos hemos logrado seguir haciendo estos eventos, estos segundos eventos del año que son tan importantes para nuestra región. Bueno, este evento tiene un significado especial para nosotros porque es el primer encuentro que se celebra en Paraguay. Y esto refuerza nuestro compromiso de seguir integrando diferentes partes de la comunidad de Latinoamérica y del Caribe. Así que es la primera vez que estamos en esta ciudad de Asunción para un evento de LACNIC y LACNOG. Y realmente ha sido fundamental el apoyo de muchas organizaciones y de nuevo resaltamos el apoyo de MITIC para seguir avanzando en este tema. También estamos en la sede de la Conmebol y es algo interesante porque si bien podríamos pensar que el internet y el fútbol no tienen tantas cosas en común, la verdad que los que estamos en el mundo de internet estamos viendo cuánta parte del tráfico de internet que vemos tiene que ver con eventos deportivos y cuánto en Latinoamérica tiene que ver con el fútbol. Así que es una coincidencia interesante el que estemos aquí en esta sede. Este evento cuenta con más de mil participantes registrados hasta ahora, 600 presenciales y más de 600 presenciales y más de 450 remotos, lo que muestra que sigue siendo un evento muy relevante para nuestra región. En esos eventos, el networking es uno de los principales aspectos que casi todo mundo resalta cuando hacemos las encuestas de satisfacción, porque es una oportunidad de pasar tiempo cara a cara con diferentes actores de la comunidad. Es mucho más fácil y rápido resolver asuntos, hacer negociaciones, buscar apoyo técnico cuando estamos aquí juntos como una comunidad y tenemos disponibles personas de diferentes partes o que trabajan en diferentes aspectos de la comunidad de internet de la región. Por eso, animarnos a todos a aprovechar esa oportunidad de estar aquí en presencia y básicamente en los coffee breaks durante el almuerzo, en los eventos sociales y en cualquier oportunidad, aprovechar el tiempo para estar compartiendo con los demás miembros de la comunidad y usar la oportunidad para expandir esa red de contactos que hace que justamente el internet de Latinoamérica y Caribe sea muy fuerte. Algunas actividades destacadas, ya María mencionó algunas de ellas, pero quería mencionar, vamos a tener hoy al final de la mañana un encuentro sobre liderazgo y transición en la CNIC y creo que muchos querrán escuchar un poco más de los detalles de cómo va a ser esta transición de liderazgo en la organización que justamente establece un hito en la vida institucional de la CNIC y que seguramente muchos querrán escuchar un poco más de cómo ha sido este proceso de transición. También tenemos una primera edición del taller de gobernanza de internet y este aspecto es bien relevante porque tuvimos una edición limitada y cerrada en el evento pasado, pero escuchamos muy buen feedback y muchas personas queriendo participar y saber más y es excelente que más personas quieran involucrarse con el tema de la gobernanza de internet, así que será una oportunidad para aprender más de esto y de hecho entre más personas de la comunidad se involucren con la gobernanza de internet, pues más participantes disponibles tendremos para colaborar en diferentes estamentos que existen en la CNIC y en otras organizaciones y contribuir a que la gobernanza de internet de la región sea fuerte y no solamente de la región, sino a nivel global. Y como ya ha sido costumbre, hay una sesión que está enfocada en el país local que aloja el evento, entonces habrá una sesión especial para operadores de Paraguay que será mañana a las 4.30 de la tarde, así que una buena oportunidad para participar en la especial para los participantes locales. Igual no puede faltar nuestro foro público de políticas, que es uno de los aspectos principales de nuestras reuniones, donde se define cómo administramos los recursos numéricos de nuestra región, así que también los invitamos a participar mañana a las 10 de la mañana en este evento. Muy bien, desde la CNIC entonces estamos muy orgullosos y emocionados de celebrar este evento junto con nuestros asociados. Para nosotros estos eventos siempre son una parte fundamental de nuestra vida institucional y es algo a lo que le dedicamos como director y como staff mucho esfuerzo a que salgan bien. También reafirmamos nuestro compromiso de seguir pidiendo servicios de calidad, seguir promoviendo justamente la satisfacción de nuestros asociados con los servicios que la CNIC presta y igualmente el compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con diferentes miembros de la comunidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Finalmente quiero agradecer a los patrocinadores que nos han apoyado para hacer posible este encuentro, también nuevamente a todos los que ustedes hicieron el esfuerzo de sacar el tiempo por participar de manera presencial o remota y seguir ayudando a fortalecer y construir Internet de nuestra región. Entonces gracias a todos amigos y compañeros y esperemos que disfruten muchísimo de este evento, LACNI 42, LACNOC 2024. Bueno, muchas gracias a ambos. Antes de finalizar con la apertura, como siempre queremos agradecer a todos los patrocinadores que nos apoyan para poder llevar a cabo este evento. Amazon Web Services, Amp6, IPv4 Global, ICANN, IP Broker, Telsius, NICBR, WIT1, Teisa, UFINET, Silica Networks, ISOC, ENTITY, Netflix y Solution Box. Para interactuar con todos los sponsors contamos con una exposición virtual en la que pueden participar a través del Zoom Event y pueden visitar los stands de los patrocinadores. Y bueno, para todos los que están presentes aquí en la sala, les invitamos a acercarse a la feria comercial que pueden ver en la entrada, en el lobby del centro, y poder conocer los diferentes productos y servicios que ofrecen los sponsors. Gracias a todos y a todas, damos por inaugurado la CNIC 42, la CNOC 2024. A continuación, daremos inicio al panel Conectando a un País Mediterráneo. Para ello, voy a invitar a los ponentes a que suban al escenario. Nos acompaña como moderador Wesley Correa, creador de... ...de operación.